Bienvenido a Winman Noticias, lo primero, cómo está usted, su familia y cómo avanza en esta cuarentena. Bienvenido, muchas gracias. Cami, con el saludo cordial. Muy bien, gracias a Dios, tranquilo, pasando este momento difícil, pero que a la vez hace que este momento también sea para unir familias, para estar más con ellos. Normalmente nosotros siempre estamos más que todo en un hotel o en una cancha y casi no tenemos un tema para la familia. Entonces es un momento clave, tranquilo, y esperamos que esto pase rápido y que todo vuelva a tener la normalidad, Cami. Pensando en eso, profe, en que todo regrese a la normalidad, ¿se imagina una fecha cercana con el reinicio del fútbol profesional colombiano? ¿Cómo lo observa? ¿Cómo lo puede proyectar cuando nuevamente vuelva a rodar el balón en nuestro país? Bueno, ya hay como una luz de esperanza, porque ya se han activado en otros países el fútbol. En Inglaterra lo vimos, en la Bundesliga también lo vimos. Y aquí en Colombia está en ese proceso. Dios permita que más temprano que tarde se reinicie todo, al menos volver a entrenar, que los muchachos vuelven a ejercitarse, a tener esa memoria y que todo se reactive. Yo siempre he dicho que el fútbol es una masa y que todo gira casi alrededor de este deporte. Entonces esperemos que con los protocolos, que en todas las cosas que están haciendo ahora, que no es fácil, podamos volver y por qué no que vuelva la alegría otra vez. Así sea que sea sin público, pero que vuelva la alegría para uno tener desde sus pantallas este espectáculo que es muy importante para nosotros. Profe, desde su amplia experiencia, ¿comienzan desde cero los equipos? O por supuesto, ¿vale la pena recordar su inicio en el campeonato? Específicamente la América de Cali, usted lo recuerda mucho, ese título en el 2008. ¿Cómo ve a ese conjunto pensando en la defensa del título y el resto de los equipos que se reforzaron de alguna manera muy bien para ese 2020? Sí, digamos que se venía bien, se venía bien. Creo que ahora toca, creo que empezar de cero. Bueno, uno a veces termina, se queda parado uno, dos, tres días y le cuesta. Imagínate, ya llevamos casi que dos meses, digamos, de esta pandemia que nos ha afectado. Y creo que es empezar de nuevo, ¿no? Que los equipos, por esa competitividad que había, se han venido reforzando de la mejor manera, reinventándose también. Y creo que es un torneo arduo, muy bueno, que en la óptica de nosotros, que estamos, digamos, siempre viendo fútbol, indagando, investigando, está muy bueno. Bueno, pero bueno, lo importante ahora es, vuelvo y te repito, Gami, que todo vuelva en la normalidad o que si de pronto no vuelve como realmente se le espera, pero que tengamos los protocolos y todas las cosas necesarias para que esto sea más fácil y sea más y mejor. Creo que a partir de ahí las cosas van a ir tomando su curva de ascenso, de normalidad y yo digo que en todas las manos de Dios, ¿no? Creo que todo se va a tomar de la mejor manera. Claro, profe, con todas las garantías posibles. Y ya para despedirlo rápidamente, ¿cómo va ese camino en esa carrera de técnico, profe? Lo hemos visto como asistente. ¿Cuándo como entrenador? ¿Cuándo? A mí lo bien, bien, excelente, diría yo. Creo que lo mío fue muy rápido porque yo terminé prácticamente a los 38 años. Ya tenía un precontrato por ahí, mira, a Once Caldas jugando en Cartagena. Ya tenía una edad donde ya por ahí te van excluyendo, no por capacidad, sino por edad, porque la capacidad la tenía. Y ya fue que me llamó Giovanni para su proyecto en autónoma. Estaba estudiando también, haciendo el curso de AFA. Y digamos que cuando me retiré, me retiré como con una pequeña lesión del peroné, me lo fracturé. Y ese lazo de tiempo me dio para decir o para decidir a dónde me iba a encaminar. Y creo que no fue muy duro, digamos, cuando me retiré, porque cogí mi segunda carrera como entrenador. Y ya fue que ya tengo cinco años. Tuve la oportunidad de estar con autónoma. De ahí venimos a Cartagena, pasamos a Junior. De Junior pasamos a Atlético, donde estuvimos hace poco. Y creo que ha sido un camino lindo, un camino bonito, una experiencia muy ardua, digo yo, pero muy bendecido. Muy bendecido porque tuve la oportunidad de jugar 20 años. Y tengo como que ese bagaje, ese camerino, la vivencia, el manejo. Tuve muchos compañeros, muchos técnicos que me dieron esa gran bendición de ser lo que fue el jugador. Y lo fui tomando, lo fui como jugando de cada uno cositas para que las cosas, hoy por hoy, cuando ya estoy en esta segunda carrera, poner al servicio y contribuir. Lo más importante, lo que uno, digamos, hizo, contribuir y llevarlo. Y hombre, que esos muchachos que uno está, digamos, como derrutando a esta industria del fútbol, que se la crean, que es una pasión, es una carrera linda, hermosa. Y que te da la bendición de vivir bien y hacer que tu familia la pase bueno, ¿no? Eso es lo importante. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Esperemos pronto verlo en el banquillo técnico. Y muchos éxitos para usted y su familia, profe. Camilo, la verdad, siempre encantadísimo. Yo siempre digo que estas oportunidades que yo le brindaba a través de la pantalla son de bendiciones. Y lo más importante es que nos sigamos cuidando, que sigamos con los protocolos y que vuelve el fútbol. O sea, que el fútbol es una gran bendición de una masa que nos mueve a todos. Y yo sé que más temprano que tarde, todo vuelve a la normalidad. Un abrazo siempre. Muchísimas gracias. Éxitos al profe John Harold vía faraón.